¡Suscríbete! 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 Las estrellas del cielo quisieras bajarte el olor Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con suerte y flores este día voy a alegrar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!